Nosotros hemos empezado a trabajar desde nuestro primer día de trabajo. Desde que tomamos nuestra administración hemos estado trabajando en favor de nuestra comunidad. Realmente, desgraciadamente aquí la limitante es la cuestión de los recursos económicos porque realmente cabe mencionar que no nos dejaron nada acerca de la cuestión económica pero nosotros estamos viendo la forma de cómo solventar todo ese tipo de gastos. Primero encontramos deudas. La verdad, en alumbrado público, porque son dos suministros los que contamos, uno de Izúcar de Matamoros o de Puebla y otro de la cuestión de Morelos. En la cuestión de Morelos las bombas se debían, el alumbrado público se debe desde el mes de agosto. Entonces, a la fecha, créanme que es una cantidad de lo cual sí es una deuda bastante elevada. Eso solamente para el suministro de la cuestión de Morelos. Para la cuestión de Puebla, que es Izúcar de Matamoros, pues imagínense también. Es una deuda que sí realmente nos los dejaron. En la cuestión, por ejemplo, de patrullas, se contaban con dos patrullas. Nos dejaron una sola y que es la que está solamente incomodado con el gobierno del Estado porque si no, pues no nos las dejan, ¿verdad? Pero sí nos dejaron en muy pésimas condiciones los vehículos. El camión recolector de la basura también nos los dejaron sin aceite, sin diésel. O sea, imaginémonos el tamaño de la gravedad que existe en nuestro municipio. Es por ello que a nuestra gente, pues también yo entiendo el acto de molestia, pero desde mucho tiempo atrás dejó de pasar el camión recolector, se dejó de dotar del servicio del agua potable a nuestra comunidad. Y yo entiendo la molestia, pero estamos echando a andar todo ello. Hemos dialogado para con el gobierno del Estado también, pero realmente por ese mal antecedente, pues Tepesco se encuentra tal parece vetado, para que nos puedan dotar de una nueva ambulancia, ¿no? Entonces se necesita ver, tocar puertas, que es lo que estamos haciendo nosotros, tocar puertas o ver la forma o la posibilidad de que realmente lo tengamos, tengamos ese servicio muy primordial. La cuestión, por ejemplo, del agua potable, en la cabecera municipal se ha echado a andar, ¿sí? En la Junta Auxiliar, desgraciadamente, contamos con dos pozos, pero es uno solo el que está abasteciendo, pero estamos tomando cartas en el asunto para que realmente podamos satisfacer la necesidad del líquido vital en nuestra comunidad. Aprovecho para pedirle a nuestra gente, a nuestra ciudadanía, pues que nos tengan un poquito de calma, ¿no? Pero realmente estamos trabajando todo en favor de ello, ¿no? En la cuestión, por ejemplo, del 2 de noviembre de los fieles difuntos que se celebra, nosotros tuvimos la oportunidad de intervenir y de que realmente hubiese una aplicación de sanitizante, de gel antibacterial, tomando todo en cuenta las medidas preventivas para poder, ahora sí que llevar a cabo nuestros eventos de los fieles difuntos. Esto fue tanto en la cabecera municipal de Tepesco como en la Junta Auxiliar. Entonces, estamos haciendo acciones de que realmente nuestra ciudadanía se está dando cuenta de ello y vamos a seguir trabajando en favor de todos y cada uno de los ciudadanos.